Muy buenas a todos, aquí es el IpapaP8Games en un nuevo video de... ¡Danganronpa! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, tienen que ir a verlo ¿Por qué? Porque los capítulos de juicio escolar Siento que son increíblemente buenos como para saltártelo Pero bueno, si te da flojera ver el capítulo anterior, lo que pasó fue... Que creo ya descubrimos al primer asesino Porque creo que hay dos El primer asesino parece ser que fue llamada Y el segundo asesino sigue libre En fin, una vez dicho eso y de haber hecho el spoiler El cual no siento que haya sido mucho spoiler Porque les di mucho tiempo de ir, de pausar el video e ir al capítulo anterior ¡Continuemos! Dejando de lado todo el tema de los calzoncillos ¿Qué tal si miramos la nota? He encontrado un agujero Como un pasadizo secreto Puedo ver el exterior Posible salida Por cierto chicos, rápidamente también les quiero decir Obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta en la duración del video Que posiblemente este capítulo dure más de 20 minutos ¿Por qué? Porque hoy no voy a subir Necopara por el simple hecho de que pesó un giga y medio Y... No quiero grabar Megaman 0, sinceramente Así que depende de Qué tan buena esté la historia de este capítulo Veo si continúo o si no continúo Una vez hecho eso, ahora sí que sí ¡Comencemos! Bueno, Kuma no debe enterarse No se lo digas a nadie A las 6 de la mañana En el aula de física ¡No hemos dicho esto! Lo estoy diciendo Es que es lo que pedimos Es decir, que si no se sienten a Monokuma, no se sienten a todos, se sienten a un saludo en un saludo. Así es. Esta memoria, hagakure-kun, es algo diferente. Es decir, hagakure-kun, 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 Ishimaru, ya esta, easy. Ishimaru-kun, en esa memoria, en esa memoria, fue Ishimaru-kun. Es decir, 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 Kiyotan, y es preferred. Y esos apodos tan extraños. Kiyotan es Ishimaru, es Kiyotan es y es Kimming y Hamada, eso. No es único que hemos venido. Uff, la genocidad puede llegar a dar mucho miedo. Pero no me puedo echar atrás ahora. Sabe, el debate continuo es... debate continuo, odio los debates continuos. Reloj de muñeca roto, gafas de llamada ¡Wua! Eh... Esperen, quiero ver como cambiaba de balas Así que aquí voy a estar cargando Vale, ya vi como Vale, 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 ya, ya está ¡Joder! No cuenta ¿Qué pasó? No lo sé No, voy a dejar de disparar ¿Qué yo tiene este Ishimaru, verdad? La hora que se menciona en la nota son las 6 de la mañana Algo pasó sobre esa hora Vale, ya sé el qué Solo tengo que recordar el qué Si ya sabemos el qué, conchismal ¡Bien! ¡Me la juego mucho! Es que me gusta dispararle a esto Me pongo muy nervioso de no hacer nada Vale, esto va a estar difícil, ¿eh? ¡No! ¡Le di a lo moradito! ¡Joder! Esto está estorbando mucho, ¿eh? Paso 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 ya de dispararle a lo morado ¡Bien! Esto salió muy mal Me van a dar como 80 puntos Pero bueno De hecho salió tan mal Que me hubiera gustado iniciar nuevamente la grabación Pero no sé si se dieron cuenta Que sin querer Guardé En el save En el slope Ah, es muy raro de explicar Ya no había vuelta atrás En pocas palabras ¿El cual es donde murió? O quizás no se imaginan Que en verdad Si se le enviara una llamada Llamada fue ahí Eishimaru intentó matarlo Y a la vez le intentó quitar la nota Pero como no pudo Él se quedó el trocito de papel en la mano ¡Y idios! O sea, Yamada mató ¿es que se hardships様? Esperamos ¡Qué guapo! El ugly Pero ¿sí, Yamada ¿y visto t originó ¿verdad de guitarra ándome ¡ economic Tal vez La prueba de que Yamada Cogió la nota de Ishimaru tras su muerte Sé que es lo que tengo que poner esto Cogió la nota de Ishimaru Es que me quedé pensando ¿Qué es más creíble? Que al arrebatarte, por ejemplo, tú tienes la hoja Alguien te la arrebata, tú te quedas con el trocito O que tú teniendo la hoja completa Él intentara arrebatándotela Él se queda con el trocito Diría que 50-50, ¿no? Pero bueno Aún así Aunque estoy diciendo que posiblemente Ishimaru también fuera el asesino Que él haya planeado todo Desconfío de Yamada Porque para qué esconderle unos calzoncillos Por la letra Supongo que ahora vamos a comparar la nota con el plano ¿Pero quién fue el asesino de Yamada? ¿Se está vivo? Por eso el segundo mensaje de Morokuma diciendo Eso Pero ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¿Yo comun equivoco? ¿Qué es el papel de mamá? ¿Qué es el rol? ¿Qué es lo que está pasando? Y precisamente fueron las primeras en llegar al almacén Es que no sabemos nada de cómo murió Yamada El señor de Barabar estaba con el martillo, yo creo Pero sí, un hombro de 3 y un 4 hombro de 3, un hombro de 4, Era igual que murió en la salud de la salud y el comienzo de la salud ¿Y también se quedó en el hospital? ¿Y también se quedó en la salud? Pero sí, es que se quedó en la salud de la ciudad Y también se quedó en el hospital ¿Y también se quedó en la salud de la salud? ¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar? Pero bueno, eso es muy peligroso, ¿no? ¡Eso es muy emocionado! ¡Eso es que hubo en tu cuerpo! ¡Eso es muy bien! Pero... es lo que dice Agakure... Me parece que me preocupa... Pero falta el de la biblioteca El 1 seguía en su lugar El 2 no estaba y lo fuimos a buscar Vale, estoy arreglando la cámara chicos, lo siento Pues realmente en la sala de artes Atrás habían muchísimos martillos A menos que podamos pensar en algo que pudiera servir para asesinar a Yamada No seríamos capaces de alcanzar la verdad detrás de estos crímenes Así que tengo que hacer lo que sea para contestar a esa pregunta No me gusta esto, el debate continuo lo odio Con todo el corazón Mazo limpio No me fío de esto Porque a veces tengo que seleccionar las palabras de otros Ya está Mazo limpio ¿Qué es lo que sea? Uy, creo que la jodía al seleccionar eso ¿Pero cómo estar tan seguro de que fue uno de los dos? ¡Ay, se fue! ¿Justo en serio? ¿Puedo seleccionar el Justicia Hammer 5? ¡Uh! Estoy entre el mazo de la Justicia 5 y entre el mazo limpio Vale, me la juego en esas dos ¡BOOM! Vale, no es Vale, voy a tener que seleccionar lo del mazo Justiciero 5 ¡No! ¡Ah, bien! ¡Sí lo agarró! A ver... Si no puedo en este, chicos, pausa hasta encontrar la verdad Ah, pues nada, pausa hasta encontrar el verdadero Pues ya está, chicos Al final tenía que disparar en algo que nunca me lo esperé, sinceramente No pensaba disparar ahí Pero sí pensaba que podía ser de utilidad, ya sea para seleccionarlo o algo Pero bueno ¡Ah! No terminé de entender esa, pero está bien, está bien, supongo Me van a dar como 80 puntos 79 Es que lo hice muy mal, eh En esa en verdad no había entendido nada Eso ya lo sabía, eso es lo que dije Pero es que no sabía dónde disparar No tiene mucho sentido utilizar el mazo limpio en algunos de los dos mazos Pero bueno Pero bueno Y no los dijo Ya está, chocó Y no Nada Miso Yo Miso No de la vida de la vida llamada a comandó el cuerpo a osaska los cómplices están fuera de discusión tiene razón debe de ser así debería pero pero no tengo no plis más o limpio otra vez nada no creo voy a tener que seleccionar ahora sí que sí algo que digan ellos y son muy poquitas frases y voy a tener que seleccionar imposible dos crímenes en el imposible supongo se les dice que es imposible que hubiera un cómplice como puede estar tan segura por si acaso voy a intentar con el imposible en lo otro y si no pues cargo y ya está es que tengo muy pocas vidas yo creo que se me perdona ya está espero seleccionarlo bien y dispararlo de dos crímenes en imposible no es imposible va a ser celis llevo sospechando de celis desde una vez que dijo algo extraño no recuerdo el que pero llevo sospechando de ella nada más por esa esa frase que se les salió creo fue no recuerdo muy bien pero sospechando de ella en un momento no no La verdad es que el problema de los jugadores no pueden pensar en la existencia. Es decir, que el problema de los jugadores se ven a tener en cuenta. La solución es una cosa que solo puede ayudar a un hecho de una cosa. Logos de los jugadores no pueden ser creados. ¿Penven? El dinero del trabajo. Es decir, que es un beneficio que el problema de los jugadores se despedir. No lo ayuden a los que están en cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 El verdadero culpable, la persona que controló a Yamada y orquestó los dos asesinatos, todo lo que hemos discutido hasta ahora, cada detalle de los crímenes. Si lo juntamos, solo puede haber sido una persona. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese grito, el del tercer piso, fue el más sospechoso para mí. ¿Qué ha pasado Celes? Menudo grito más exagerado que has dado, lo he visto, al loco disfrazado, cuando grité, salió corriendo, con las escaleras a mi espalda, lo vi girar hacia la izquierda en la esquina del final del pasillo. Grito llamada, y justamente cuando encontraron el cuerpo de Ishimaru, a donde nos llevó Celes, nosotros vimos el de llamada. ¿Qué? 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 Viene de abajo, lo que significa que el grito era llamada desde la enfermería? ¡Maldita sea, volvemos abajo, rápido! Lo estoy leyendo ya, rápido. Para evitarlo, dividámonos en dos grupos. Yo me quedo aquí, diversión asegurada. Entonces Naegi, Asahina y yo iremos a la enfermería. Y Fukawa, Togami y Ogami se encargarán de atrapar al loco. No, 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 no. No, 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 ni siquiera. me habría imaginado que pudieran asesinar a Yamada jugó con esa mente como hacen todas pero bueno esta fue con la mente no con el corazón que es peor que es peor pero esa se fue a coincidencia pero en verdad tenía que ir al baño eso si fue mucha suerte esa fue mucha suerte para ellos pero bueno esto también es un poco más es un poco más pero cuando se despejó se despejó se despejó No, 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 no. Nosotros que escuchamos a Yamada, nos preguntamos en la historia de la enfermedad de la hospital. Es como si estuviera jugando a un juego. Le encanta vernos correr de arriba a abajo, confusos y asustados. A este paso vamos a morir todos. ¡Vamos a morir! ¡Como les ha pasado a ellos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Togami? Cuando dice que algo de lo que dijo Celes está fuera de lo normal ¿No? ¿Otro debate continuo? Terminó el debate continuo chicos y ya dejo aquí el capítulo de hoy Fichamos el 0.3 Porque esto ya pesó 750 megabytes ¿Qué es eso? Supongo que tengo que seleccionar lo que dice Celes y dispararlo en fara de lo normal Cuando Celes dijo eso, solo podía saber de la muerte de llamada Lo que significa que la frase problemática es A ver, creo que tengo que agarrar la frase de Togami Y dispararla cuando lo dice Celes Creo Es que no sé muy bien cómo funciona el orden de esas cosas Pero sé qué es lo que tengo que hacer Bien ¡Qué punto de río! Completado Y ahora sí que sí chicos Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Sin ver qué tiene que decírseles al respecto Sin saber nada En el rango A Aquí lo dejo ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡No! ¡No me hagas quedar mal! ¡No! ¡Stop! Aquí Así que pues nada chicos Nos vemos mañana en el siguiente capítulo de Danganronpa Donde posiblemente sea ya el clímax de todo Donde me toque hacer lamentablemente el cómic Y ya después el juicio supongo La ejecución Así que pues nada Prepárense mentalmente porque mañana se viene un capítulo bastante bueno Así que ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!